Bienvenidos una semana más a Mascota y Salud y a nuestro tercer vídeo. Juan Luis, Viola. Buenas. Nos vamos dirección Colmenar a ver a Mónica. Porque tiene algunas dudas sobre el comportamiento de su gatita y porque quiere castrar a otra de las gatas que tiene. Y vamos a ver, la asesoraremos un poco sobre la castración, en qué consiste y a ver qué define. Nos han dicho que no llamemos a la puerta muy fuerte. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Hola Rubén, ¿qué tal? Encantada. Raquel. Bueno, y esta es María. Hola María. Y esta es Cal. Hola Cal, hola, hola. Pregúntale lo de las uñas. Vale. Adiós, cariño. Ha salido cantante. Le encanta, es por ti, es que le gusta mucho a la chica. Anda, es un ligón, ¿no? Claro, está campelando. ¿Y los gatitos? Pues los gatos se han escondido porque cuando viene a la gente a casa no quieren estar. Vamos a buscarles. Hola, Vizqui. Hola, pequeña. Vizqui es una gatita recogida de la calle. Se la encontró Mónica y que bueno, adoptó y aquí está. Está muy buena, ¿eh, Raquel? No la tengas miedo. Está a punto de cumplir seis meses y lo que estuvimos hablando es sobre la castración. Entonces no sé si sería ya el momento, es pronto como la ves de grande. Yo ya la castraba, ¿vale? Mi recomendación es que si de verdad no quieres criar con ella. No, 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 que no es un lío eso. Que la castraras. Se ponen bastante pesadas las gatitas cuando tienen el celo. No todas, pero muchas se ponen muy pesadas. No te dejan dormir por la noche, están todo el día maullando, ¿vale? Los celos de los gatos son cíclicos, ¿de acuerdo? Y ellas no ovulan a no ser que tengan una cúpula con un macho. Por lo tanto, si no tienen ningún macho y tú no lo tienes, termina un celo y empieza otro. Termina un celo y empieza otro. Entonces no es como las perras que tienen solo un par de celos al año. Y no sangran, ¿verdad? No, 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 no sangran. Entonces no lo vas a notar, pero vas a notar el comportamiento. No hace falta que sangre para que te des cuenta que de repente ya está en celo. ¿Y cómo se nota eso? Se ponen mucho más mimosas, empiezan a querer tener mucho más contacto contigo, se muestran mucho los genitales cuando las empiezas a acariciar, en fin. O sea que me voy a dar cuenta, ¿no? Perfectamente. Vale, vale, vale. La verdad que sí, Vizqui. El sofá tiene dos meses. Ya veo. Y lo han destrozado. Y lo han destrozado. Y les he puesto rascadores, pero no funcionan. No sé si eso tiene solución, me tengo que resignar, o me tengo que comprar un sofá nuevo cada tres meses. No, a ver, toca un poco de resignación. Los gatos es complicado que cuando les gusta rascar algo dejen de hacerlo. ¿De acuerdo? Los rascadores sí que funcionan bien, pero si no les hacen ni caso... No les hacen ni caso. ...van a buscar algo para poderse limar las uñas, ¿de acuerdo? Se les puede cortar las uñitas, pero vuelven a crecer muy rápidamente. Bueno, es un poco más pesado y cansino el trabajo, pero estarse las cortando de vez en cuando nunca viene mal. ¿Cuánto tiempo, Juan Luis, se debe cortar las uñas? Pues depende. Los gatos que arañan mucho, 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 cada semana y media, dos semanas, ya empiezan a tener unas uñas bastante afiladas y con la posibilidad de hacer esto con los sofás. Yo me resigno, pero por curiosidad, ¿por qué tienen que arañar o por qué rascan? Son marcajes que tienen todos los felinos, ¿vale? También los salvajes. Dejan impregnadas feromonas donde arañan y bueno, les sirve como una zona donde siempre ellos van a acudir porque huele a ellos y porque les sirve, pues eso, para limarse las uñas. Y cuando nos marcan, que se restriegan y te pasan así y te hacen... ¿eso es también marcar? También son comportamientos de marcaje de los felinos. En este caso tú eres un compañero, son maneras de saludar, de marcar... Carmen, ¿dónde está? No es muy amigable. Carmen es que, aunque Juan Luis me la trata bastante bien, la pobre cada vez que viene gente a casa sale corriendo y huye porque es súper tímida. Me comentaste algo de Carmen que no lo hacía. Sí, lo de los pises. Últimamente, no sé por qué, puede que sea desde que nos hemos mudado de casa, no para de hacer pis fuera. Entonces a lo mejor me encuentro pises cerca del arenero, pero no los hace y tengo la arena bastante limpia. O sea, que no es una cuestión de la arena sucia. Puede haber dos motivos, ¿vale? Para esto. Ya sea por una persona que haya fallecido en el núcleo familiar y que de repente deja de aparecer por casa, cómo cambiar de domicilio, cómo irnos de viaje... Todo esto son motivos para que un gato se estrese. El segundo motivo sería que pueda tener una posible cistitis. Si le duele al orinar en el arenero, asocian el arenero con dolor e intentan orinar en otros sitios a ver si les deja de doler. Ella se lame y se limpia, pero a veces es verdad que noto que hace como si quisiera vomitar y alguna vez me ha hecho como bolas de pelo. Las bolas de pelo. Vale. Bueno, el uso de la malta, que lo puedes poner en la patita también, pero no se lo pongas en pegote, ¿vale? Si se lo pones en pegote probablemente agite la pata y te lo lance por todos los sitios y te ponga toda la casa perdida. Si tú coges la malta y se la untas, ¿vale?, por el pelo, que la ensucies, eso no va a tener más remedio que lamérselo. Se lo va a lamer para limpiarse y por lo tanto le va a hacer el mismo efecto. Ah, vale. No suele fallar. Vale, vale, vale. Intentalo. Me parece muy buena idea. Esta gata se come la malta sin problema y de hecho le gusta un montón. Pero es la otra, la que no... La que no quiere salir a saludarnos. La que no quiere saber nada de nada. ¿Y qué tal se llevan los perrillos con la gata? Pues la verdad es que se llevan bastante bien. Ahora esto se puede hacer porque los dos se conocen, ¿vale, Raquel? Pero a un perro nunca le puedes enfrentar a un gato así. Cuando se van a conocer un perro y un gato ellos no tienen la misma manera de entender la vida ni de entender cómo se tienen que presentar. Un perro sí que se huele a otro mucho más directamente, los gatos van mucho más tranquilos y normalmente un primer contacto entre un perro y un gato tiene que ser muy, muy relajado porque si no probablemente el gato responda bastante mal. ¿Ves esas orejas? Sí. Eso es que no le gusta. No le gusta demasiado. Bueno, Mónica, hasta luego. Adiós, Raquel. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Adiós, Juan Luis. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Ya hemos visto a Mónica, a María, a Carmen, a Vizqui y a Cal. No se me olvida ninguno, ¿no? Ninguno. Esperamos haberos resuelto algunas dudas que tengáis también en casa. Si no, ya sabéis, en los comentarios y bueno, suscribiros al canal y seguirnos en las redes sociales, como siempre. Nos contestaremos encantados. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.